Hola que tal amigos como estan yo soy Manu Hola a todos yo soy Sean y nosotros somos Magnolia y bueno queremos darle un aplauso y un beso a toda la gente bonita que nos ha ayudado y que nos ha apoyado en este sencillo que es dejenme la verdad muchísimas gracias a Monterrey, a Matamoros, a Venezuela, a Honduras a la gente hermosa de Veracruz, de Laya, de Puebla también la gente hermosa de Argentina que nos han llegado por allá España, toda la República Mexicana muchísimas gracias también a toda la gente que todavía está viendo esto muchísimas gracias y bueno por apoyar este sencillo que tienes ahí compadre que todavía hay algunos por ahí en Seattle de toda la República si los quieres ir a agarrar es de colección, nomas existe eso y bueno sáquelo para que lo vean está muy padre, pues déjenme gracias a todos, miren que padre está este sencillo está increíble, wow, ya no hay así que quedan muy pocos en algunas partes de la República hacer tu compras algo y te lo regalan, no se como te lo regalan pero ahí está, muchísimas gracias a todos y bueno les voy a enseñar este otro eso, vean eso vean eso, vean eso ahí está muéntraselo bien ahí está es el disco que va a salir ahora en junio en junio ya sale esto que es Magnolia Ángel aquí viene, déjenme, y viene el siguiente sencillo y vienen todas las rolas, son 12 temas no, no no, 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 cómprenlo cómprenlo para que lo vea por ahí también está genial queremos mandarle un saludo a Charlie que nos ayudó a hacer todo esto a toda la gente bonita y hermosa que nos ha apoyado a Isabel, a Exajuan, Peque y Bon, de allá de Monterrey todos, gracias por entrar a internet gracias por apoyarnos y todos los mails bonitos que mandan ahí fue muy difícil conseguir la música Vamos a regalar una guitarra Una guitarra La guitarra Magnolia El Tour 2008 Vamos a toda la gente que escriba Go Así como G-O Go arroba a magnolia.com Ahí vamos a regalar a la gente que nos mande mails Declarándosele a una nena o un nene O una señora o un señor como sea Con la palabra magnolia a la más original O a la que hagamos una Tombolita no sea así Lo grabamos y lo vamos a subir a Youtube Sacamos el nombre Le ponemos un contacto con ella Le mandamos la guitarra y se la llamamos personalmente No sé cómo va a ser Muchísimas gracias Un beso a toda la gente por apoyarme Voy a tocarles un pedacito del nuevo sencillo que viene ahorita No, del nuevo sencillo Híjole, eso no ha quitado Mejor que lo escuchen pronto Ya va a estar en la radio Próximamente también vamos a estar presentando por ahí unas cosas Vamos a estar en la televisora Ya va a estar al pendiente Toda la gente, muchísimas gracias Pero vamos a regalarles, déjenme En acústico, así sencillito Bueno Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Gracias por apoyarnos A toda la gente que nos ha mandado En Youtube Esos comentarios también Qué bonito Qué bonito escucharlos Aquí todavía tenemos un muñeco Poblado Ya está Vamos, dice Un, dos, tres, cuatro Aquí estoy Me encuentro muy solo Me encuentro muy mal Me encuentro angustiado Desilusionado Porque sí, se dice muy bien Y escucho que yo No soy para ti Que no he visto bien Que hablo muy mal Que no tengo nada Que te pueda dar Si, quizás tenga razón O quizás no O quizás no Déjenme, déjenme quererla Déjenme adorarla Que quiero besarla Tenerla en mis brazos De decirle a mi amor Déjenme 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 quererla Déjenme abrazarla Que quiero animarla Tenerla en mis brazos Morirme de amor Aquí estoy ¡Au! 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 ¡Au!